El principal objetivo de CGT de cara a la negociación de este nuevo convenio colectivo es la subida de salarios para recuperar poder adquisitivo para los trabajadores de Iberia. Iberia arrastra beneficios desde el año 2014 y ya es hora de recuperar aquello que se nos quitó. Una empresa como Iberia que tenía un gran problema financiero y una baja capitalización bursátil y que pasados los años ha conseguido el doble de capitalización bursátil y por ese esfuerzo que los trabajadores también han hecho, nosotros creemos que es necesario que tanto trabajadoras como trabajadoras de esta empresa vuelvan a conseguir esas retribuciones que han perdido anteriormente. Si nosotros estamos planteando en la plataforma de convenio para el año 2019 una subida salarial del 3,5% más el IPC positivo y para el año 2020 otra subida de 3,5% más el IPC positivo, especialmente para los TMAs proponemos una subida del 5% más el IPC positivo en el 2019 y otra subida en el 2020 de 5% más el IPC positivo. Esto es porque, como decimos, es un colectivo que gana, está muy por debajo del mercado y está propiciando que los elementos más valiosos de la compañía se están yendo. Luego, por otro lado, está el asunto de los certificadores. Los certificadores, como su nombre indica, son los que certifican los trabajos de mantenimiento aeronáutico de cada una de las aeronaves y eso conlleva una responsabilidad muy grande. Es muy sangrante la diferencia salarial que hay entre los certificadores de otras compañías y los de Iberia. Estamos proponiendo en nuestra plataforma de convenio una subida de 300 euros mediante un plus mensual de 300 euros que en un principio parece que es una cantidad enorme, pero realmente es una propuesta a la baja comparado con lo que están ganando los certificadores de otras compañías. Luego tenemos también el problema de las licencias, de muchos compañeros con licencia que entran o en la compañía con la misma o que se la sacan durante el tiempo en el que están trabajando y que de ningún modo se está gratificando. Después de la firma del XX Convenio de Iberia por comisiones UGT y la USO hemos perdido esos 14 días libres que nos han supuesto un cambio radical en nuestras maneras de vivir de alguna manera porque tenemos esas tiradas tan largas ahora de 8 o 9 días con 1 o 2 días de descanso. Luego tenemos turnos para los trabajadores más precarios, tenemos jornadas de hasta 12 horas. Lo de la conciliación de la vida laboral y personal es una cosa que es casi idílica ahora a nivel imposible, una utopía, porque es un descontrol con los horarios, entonces eso hace que no podamos compaginar bien esos dos ámbitos que son fundamentales para tener una buena calidad de vida, que luego a su vez se refleja en la manera que tenemos para trabajar. Principalmente la empresa se hace planteamientos de productividad para intentar conseguir unos mejores objetivos, pero la ley es clara, es decir, la conciliación no es por el trabajador, la conciliación está establecida por ley por el menor que está desatendido, que puede estar desatendido o por el familiar, madre o padre que está desatendido, es decir, creemos que tenemos que conciliar una empresa tan grande como Iberia, tiene que hacer un esfuerzo para abocar, conseguir esos objetivos sin estar permanentemente en inspección de trabajo o ante los juzgados de lo social. La estrategia que CGT quiere adoptar contra la siniestralidad es precisamente acabar con la precariedad laboral, porque la precariedad laboral incide muchísimo en la siniestralidad, teniendo en cuenta que los horarios, turnos, etc., lo que condiciona es que el trabajador esté en malas condiciones en su puesto de trabajo y se produzca un alto índice mayor de accidentes. No podemos tener una bolsa de empleo de entra y sale, de entra y sale, porque eso mismo produce inestabilidad dentro del propio sistema de trabajo. Hay un fraude de ley real en las contrataciones. Las inspecciones de trabajo en las diferentes comunidades autónomas que tenemos referencia han establecido que las bolsas de empleo están en fraude de ley. Hemos notado esa falta de descanso, porque son esas tiradas más largas, de 8 o 9 días, al margen de tener esos turnos, que no ya horarios, sino turnos. Los trabajadores no son kamikazes, los trabajadores no intentan romper un vehículo y al mismo tiempo que romper un vehículo intentan suicidarse con ellos. Son accidentes laborales, accidentes laborales que hay que tener en cuenta que son accidentes laborales. La empresa lo que está haciendo es amedrentar al personal a través de sanciones. No podemos, ante un mismo hecho, como una rotura de una jardinera por un accidente laboral, volvemos a decir en lo mismo, no se puede tipificar con un despido en Madrid y con una sanción de dos días de empleo y sueldo en Tenerife. No es lógico ni es lícito. Tenemos que tener un acuerdo tácito y un reglamento específico al respecto. El miedo no nos puede paralizar. Tenemos que dejar de hacer quejas formales a través de WhatsApp. Tenemos que canalizar esas quejas y llevarlas a nuestras organizaciones sindicales. No entendemos cómo hay contratos que tienen una antigüedad de fijo tiempo parcial de casi 30 años y que no puede ser que se obligue a las personas a estar en ese mismo contrato precario toda su vida laboral. Entendemos que debe de haber unas promociones para que la gente pueda acceder a contratos mejores y abandonar la precariedad laboral en algún momento. La medida que CGT quiere plantear a la empresa en la negociación de convenios es precisamente poner unos límites temporales a este tipo de contratos porque entendemos que son una merma a la hora de futuras jubilaciones, etcétera, etcétera, y además no permiten conciliar la vida familiar con la vida laboral. El único garante que tienen las personas asalariadas para conseguir un convenio digno es la movilización masiva y continuada que obligue a las organizaciones sindicales y formaciones políticas a derogar la reforma laboral.